Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, como ustedes sabrán, hoy, generalmente, el día de hoy, sábado, solemos subir video para nuestro canal, pero la verdad es que, bueno, íbamos a subir hoy un video de Starbucks, que pues lo grabamos esta semana, y lo íbamos a subir hoy, pero la verdad es que con todo lo que está pasando en Venezuela, creo que no es como muy apropiado que subamos ese video, ¿no? Bueno, como ustedes muchos sabrán, en Venezuela hay un apagón general en todo el país, desde el día de ayer, antes de ayer, ya va más de 40 horas sin luz, bueno, los hospitales han colapsado, algunas zonas del país, algunos comercios en algunas zonas del país han decidido, pues, comenzar a donar la comida antes que se comience a descomponer, porque, bueno, por supuesto, si no tienes luz, pues, toda tu comida se te va a dañar, igual la gente que, pues, tiene comida en su casa, pues, se le dañará, porque, no, no tienen opción, ¿no? Hay un video, estuve viendo un video de Gustavo Herrera, que se llama, de un muchacho, creo, el youtuber. Gabriel Herrera, perdón, se llama el muchacho, él hace videos de Venezuela, les recomiendo que, pues, vayan y vean, lo que está sacando los videos, casi, casi al momento, este, describiendo la situación de lo que está pasando allá en Venezuela, eh, creo que para hoy sacó otro video, todavía no, no lo hemos visto, pero, bueno, nada, este, no quisimos montar el video de, de, de lo que teníamos programado para el día de hoy, porque, porque la verdad, creemos que, este, la, lo que está pasando en Venezuela es bastante complicado, bastante grave, eh, yo tengo, este, mi familia, tiene, ya, va para dos días sin luz, sin electricidad, absolutamente, no me puedo comunicar con ellos, anoche lograron cargar sus teléfonos, eh, en la laptop, que le quedaba un poco de batería, y así lograron mandarme una nota de voz, pero en este instante yo estoy desesperada, porque yo no sé absolutamente nada de mi mamá, no sé absolutamente nada de mi papá, no sé nada de mi hermana, o sea, la verdad es que, eh, y a medida que va pasando el tiempo, y me voy desesperando un poco más, eh, lo que está pasando en Venezuela es bastante grave, no sé cuántos muertos hay en los hospitales, no sé, bueno, la comida que se está perdiendo será, pues, increíble, y para hoy se había convocado una marcha, que yo digo, hasta cuándo vamos a seguir marchando, hasta cuándo vamos a seguir con marchas estúpidas, y perdónenme la expresión, pero son marchas estúpidas que no nos llevan a ningún lado, tenemos 20 años marchando, y lo que hemos hecho con estas marchas es empeorar la situación, porque no hemos mejorado absolutamente nada, y yo creo que la situación en Venezuela definitivamente no se va a solventar con marchas, marchas y marchas, seguimos en más de lo mismo, Maduro es un gobierno que no va a salir con marchas, por favor, tenemos que reaccionar, Maduro no es un gobierno que va a salir por las buenas, y yo creo que si no hemos entendido esto en tantos años, entonces estamos muy mal, estamos muy mal, de verdad, yo digo, ¿qué más tiene que pasar en Venezuela para que terminemos de sacar a Maduro?, para que dejemos de hacer marchas estúpidas, porque miren lo que está pasando ahora, es gravísimo, el país tiene dos días sin luz, sí, entiendo que en algunos sectores de Venezuela, la luz ha llegado, Caracas por ejemplo ha ido, ha venido, pero hay sectores como por ejemplo donde está mi hermana, que la luz no ha llegado para nada en lo absoluto, en lo absoluto, entonces, nada, nada, me molesta mucho eso de que se haya convocado esa marcha para hoy, porque siento que sigue siendo más de lo mismo, ¿te quieres agregar algo, cielo? Hola, bueno, sí, como dice Nela, esto es un caos total en Venezuela, de verdad que es un poco desesperante no comunicarse con su familia, de impotencia, el que, ¿sabes?, uno no puede hacer nada, estamos nosotros viviendo, es gracias a este muchacho, vimos ayer que él se paseó por la zona de Maracay, creo que es de Maracay, dando, ¿sabes?, como que poniéndonos, dándonos información de cómo está la situación, o sea, vimos que gente hacía colas en la planta donde se hace hielo, porque hay gente que quiere mantener, bueno, fría su, sus comidas, su alimento, estaciones de gasolina, la gente haciendo colas, y colas largas para echarle gasolina a su carro, y bueno, pasó por algunos hospitales, y también sin luz, pues, donde hoy también hemos escuchado que, bueno, ahí ya hasta niños que han fallecido, recién nacidos, que necesitan, ¿sabes?, las incubadoras no sirven, pacientes que necesitan oxígeno también, entonces, mira, es algo que es grave, y todo esto porque, bueno, esto viene de hace tiempo que nunca le hicieron mantenimiento mantenimiento a la represa del Guri, entonces, bueno, pasa lo que pase, y yo creo que ya iba a llegar un momento que iba a colapsar, pues. Claro. No, y son tan descarados, yo creo que esto me va a costar quizás la entrada en el celular, pero es que son tan descarados, que ellos le echan la culpa, o sea, no tienen luz, y no le hacen mantenimiento a las plantas, y no hacen su trabajo, lo que deben hacer, y son tan descarados que ellos le echan la culpa, dicen que esto es un sabotaje en el imperio. Yo no sé, de verdad, no sé. Y lo peor, y lo más grave que yo considero, es que hay gente que se cree este cuento. Ayer estaban entrevistando un señor, y el señor decía, tanto no jodió a Guaidó, que hizo, mandó a hacer este apagón, no parece venezolano. Y yo digo, Dios mío, Dios mío, de verdad, o sea, es que, sin palabras. Sí, es que, bueno, eso, nunca le hicieron mantenimiento a estas plantas generadoras de electricidad, y bueno, pasa lo que pasa. Y hubo hasta un año que le mandaron, este, creo que fue a Brasil, porque Brasil sufría también de electricidad, y le mandaron ayuda a Brasil, pues, y ahorita ahora nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias. Este. Luz para la calle y oscuridad para la casa. Literalmente. ¿Ok? Exactamente. Pero bueno, es de verdad, desesperante, pues, no saber qué es lo que está ocurriendo, no poderse comunicar uno con su familia, porque eso es lo más desesperante, pues, o sea, o sea, no saber qué está pasando, y yo, y, y, y que, por ejemplo, en el caso de mi papá y mi mamá, y, y mi hermana, que no saben, o sea, ayer nos dieron una nota de voz, preguntándonos, ¿qué está pasando? Porque, obviamente, ya no pueden ver noticias, no pueden entrar a internet, o sea, ellos están incomunicados, absolutamente, pero, para todo, entonces, no tienen ni idea de lo que está sucediendo, y ayer en la noche, nos dejaron una nota de voz, y luego de ellos tener 30 horas sin luz, que les digo, lograron cargar los celulares a través del laptop de mi hermana, que tenía un poquito de batería, y, y preguntándonos en la nota de voz, que, que era lo que estaba pasando, porque ellos no tenían absolutamente ninguna información, eh, por supuesto, ni siquiera logramos responderle, porque ya se habían quedado sin batería, cuando nosotros fuimos el mensaje, eh, y bueno, y estas son horas que, eh, yo todavía no logro comunicarme con, con mis papás, con, con mi hermana, entonces, y así será, o sea, así habrá muchísimos casos, entonces, de verdad que, queríamos montar este video, el video que correspondía al día de hoy, pero, creemos que la situación, no, hay puntos que, donde están cargando el celular, y bueno, están cobrando también un dólar, por cargarte el celular, y me parece eso también, es una falta de todo, porque, es aprovecharse la necesidad del, de la persona, este, de verdad que, que tampoco así vamos a cambiar, pues, porque, si, si, es que esa es otra, es que, no, que, bueno, no, que es que, la culpa del, del desastre, Venezuela, la tiene nada más maduro, no, y el gobierno, no, señores, la tiene también la culpa, esa gente, que hace ese tipo de cosas, o sea, como tú te vas a aprovechar, de la necesidad, de tu hermano venezolano, y le vas a poner, un dólar, por diez minutos de carga, o sea, eso es, de verdad, o sea, es que nunca vamos a cambiar, es que si, tú, en el gobierno maduro, Venezuela, va a seguir siendo la misma, mientras siga existiendo, esta clase de personas, estas personas, se tienen que poder ir en la cárcel, estas personas, también, tienen que, que, este es nuestra opinión, y de verdad, que bueno, busquen el video, como les digo, de Gabriel Herrera, Gabriel Herrera, a casa lo vamos a dejar, él está, este, haciendo información, paseando la calle, como les digo, sí, y, y, casi que, que al momento, de lo que está pasando, sí, ya nuestro video, que teníamos programado, para el día de hoy, lo vamos a montar, si Dios quiere, para el día miércoles, esperemos ya, que para ese día, se haya resuelto, la situación en Venezuela, esperemos, esperemos que sí, y bueno, nada, disculpen el video improvisado, disculpen la mamarrachada, este, pero, sentíamos que era algo, que debíamos decir, sí, nos vemos, nos vemos una próxima, y bueno, esperemos que Venezuela, se mejore, todas estas asociaciones, se ilumine, sí, chao, ahí, pues, cuida,